La Biblia llegó a Ecuador en 1824 gracias a la sociedad bíblica británica y extranjera, que envió al colportor escocés Diego Thompson iniciando la misión de llevar la Biblia para todos. Entre 1824 y 1884 fue una época de crisis para la distribución de la Biblia en América Latina. Las corrientes liberales de pensamiento luchaban por establecer la democracia en estos países. La Biblia fue vista entonces como una fuente de iluminación y naturalmente hubo mucha demanda de ella. En 1895, con el triunfo del liberalismo, se garantiza la libertad de conciencia y llegan los primeros misioneros evangélicos, estableciendo la difusión continua de la Biblia en el Ecuador. En 1920, la Sociedad Bíblica Americana estableció un depósito de libros en Guayaquil bajo la dirección de la oficina central establecida en Panamá. En 1946, las sociedades bíblicas del mundo se integran bajo la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas. En 1950, se creó la Agencia Bíblica Ecuatoriana. En el año 1966, la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas decidió que la Agencia de Ecuador se convirtiera en una sociedad bíblica, miembro con los derechos y responsabilidades requeridas. Entre el año 2000 al 2008, el ministerio sufrió grandes dificultades que lo llevó al borde de la desaparición, haciéndose necesaria la intervención de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas. Para el 2010, el gobierno aprobó la personería jurídica de la Fundación Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, para continuar la misión que desde 1824 este ministerio ha realizado en Ecuador. De ahí a la fecha, seguimos con lo iniciado por los primeros colpultores, poniendo la palabra de Dios en las manos de los ecuatorianos, en todos los rincones de nuestro país, en el lenguaje que pueda entender. Enraizados localmente, conectados globalmente, llevamos la Biblia para todos.